En Plaza Wincol, ¿se va a conformar el partido formalmente? ¿Cuál es la idea en este sentido? Mirá, nosotros tenemos como próximo paso terminar de afianzarnos nosotros como equipo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los diferentes grupos que se fueron sumando y que fueron colaborando tanto con la fiscalización como todo el trabajo previo tanto a las generales como a los Alotaj. Porque se ha ampliado muchísimo el grupo, ha sido muchísima la gente que se ha hecho eco. Obviamente nunca falta el personaje como pasa por ahí en Cutralcó con Denis Ferragut que se quiere colgar de una victoria de la cual él mismo se alejó hace bastante tiempo siguiendo al espacio contrario. Uno nunca entiende si está de un lado o del otro, para acá o para allá. Pero bueno, salvo esos especímenes, después la idea es toda la gente potable, trabajadora y honesta que se ha sumado, mantenerla adentro del espacio, empezar a formarnos como espacio político, a consolidarnos como espacio político y a transformarnos en una fuerza que la gente pueda sentirse representada con esa fuerza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.